No pensamos hacer un disco, la verdad. Lo filmamos, lo grabamos, pensando que para guardarlo, porque era un show especial. Esto es más documental, en donde nosotros reflexionamos sobre lo que fue la gira, sobre lo que fue el disco, sobre lo que había sido tocar en el Colón. De hecho, los testimonios son el día del show, así que estamos medio ahí. El marco es maravilloso y para nosotros es lindo haberlo podido filmar con la misma gente que hizo Impuesto de Fe. Siempre a nosotros nos mueve eso, como hacer música inspirada y tratar de tener como esa magia de la inspiración, tratando de no ser chatos, de no repetirnos después de tantos discos. No importa ser vampiros igual, voy a enamorarme. ¿De qué sirve ser inmortal? Si no se puede morir de amor.